Hay que urgentemente aplicar una ley de reiterancia en la Argentina, que no tiene que ver con la reincidencia, que es cuando alguien tiene una condena ya de cumplimiento parcial o total e implica tener restricciones para, por ejemplo, una libertad condicional, que un juez pueda tener en cuenta esto. Nos vamos rápidamente a uno de otros de los temas del día, otra de las fotos del día, peligrosísimo, un milagro, lo que ocurrió en Caballito. Ahora, el móvil, con una obra en construcción que se desmoronó contra un natatorio. Está Gabriel Prosperi tratando este tema. Hola, Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo te va, Mariano? Y realmente la desazón, la angustia de todo un barrio, porque realmente muchísima gente concurre desde hace muchos años a este natatorio. De hecho, al momento del derrumbe de este incidente, que pudo haber sido realmente una tragedia, había personas, adultos mayores, dentro de la pileta. Y una de ellas, Ana, es la que recibió parte de la mampostería y del techo, elementos del techo del propio natatorio, que, como observamos, si el reflejo de los vidrios lo permiten, todavía están ahí colgando. Ahí se ve parte del techo sobre la pileta. Parte de eso que está caído allí, le cayó en la cabeza a Ana, de 70 años. Le tuvieron que dar cuatro puntos de sutura. Cuatro puntos de sutura. Pudo haber sido realmente una tragedia. Está internada en estos momentos. Vino personal de la Dirección de Fiscalización y Control de Obra de la Ciudad de Buenos Aires, que estableció que la obra está en condiciones de que pueda seguir. La obra está en condiciones de que pueda seguir. Es decir, se va a seguir construyendo mientras el natatorio está clausurado. Y ya no podemos saber hasta cuándo va a estar clausurado el natatorio porque hasta que puedan enmendar lo que se ha destruido, Mariano, va a pasar mucho tiempo. Claro, totalmente. A ver, las piedras cayeron sobre... ¿La mujer estaba en el agua en ese momento? Sobre la pileta, ¿no? Exactamente, exactamente. Ana estaba en el agua, estaba en la pileta. Y mucha gente estaba, también presta a ingresar. Estaban los vestuarios, por ejemplo. Escucharon el estruendo y salieron corriendo. Lo que nos decían es que del mediodía hacia la tarde, a esta hora, por ejemplo, vienen muchos chiquitos. Claro. Vienen sus papás, sus mamás, los dejan aquí, están en el natatorio. Si esto hubiera pasado con los chiquitos, ¿qué hubiera ocurrido, no? Totalmente. Porque imaginemos el shock para un adulto, el shock para un chiquito. Mira, Mariano, tenemos el testimonio de Carla. Carla estaba aquí con nosotros. Ella permanentemente viene aquí. Vos estás en el natatorio casi todos los días. Hoy no estuviste, te salvaste. Sí, más que me salvé yo. O sea, vine martes, miércoles y jueves. Hoy es viernes, casualidad no vine. Me resulta muy angustiante porque venimos escuchando la obra desde el principio y pensando, ¿no? En la monumentalidad de este edificio que van a hacer al lado, con departamentos de cinco ambientes. Estamos en un natatorio que es una casita chiquitita, que está hace un montón de tiempo acá. Una empresa que es hermosa, familiar, gente que venimos hace un montón de años. Y pensábamos, ¿no? Ya teníamos miedo que pasara algo. ¿Por qué tenías miedo? ¿Por qué? Porque había, se veían algunas grietas en la pared. El natatorio estaba arreglando. De hecho, el martes había pintura en el fondo de la pileta. Una de las profes me preguntó que vaya a ver qué era. Me hundí y eran pedazos de pintura que estaban cayendo del techo. Pero estábamos bastante preocupados. ¿Esa pintura era del natatorio o esa pintura caía de algo que tenga que ver con la obra en construcción? No, era la misma pintura del techo del natatorio, pero obviamente había demasiada vibración o estaba pasando algo. Y estábamos bastante preocupadas. Y nos sorprende muchísimo, ¿no? Si es una casita chiquita, tiene dos pisos nada más en natatorio, está haciendo esta monstruosidad al lado. ¿Cómo no protegés la medianera de tu lado? No puedo creer lo que pasó. Me parece como una metáfora de lo que está pasando en el mundo. Que me da muchísima tristeza, me cuesta aparecer en cámara a mí, estoy paseando el perro nomás. Pero me dieron ganas de decir algo porque es realmente una empresa hermosa, un espacio que compartimos hace mucho tiempo y que nos encanta a los vecinos. Y que no se lo haya cuidado cuando era algo tan simple, simplemente proteger la medianera, ¿no? Y lo que decías vos, el edificio va a seguir. Acabo de escuchar a la persona decir que el edificio va a seguir en construcción. Sí, sí, va a seguir. No se detienen. Y nosotros nos quedamos sin clases, todos los nenitos. Esta empresa que es maravillosa. La verdad que estoy enfurecida. No puedo creer lo que pasó cuando es algo tan fácil de prevenir y con el edificio de José María Moreno que se desplomó no hace tanto. Carla, te voy a pedir que te coloques auriculares, así podemos hablar. Estamos con Mariano Yese, con Carlos Estrione en el piso. Ahora Carla se está acomodando. Ahí, Carla, nos escucha. Sí, es un poco complicado. Porque encima estamos... ¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama el perro? Chubi. Bueno, Chubi, vas a tener que esperar un cachito. Ahí está. ¿Nos escucha, Carla? Ahí estoy. ¿Nos escucha, Carla? A ver si escuchás a Mariano. Ahí nos escucha. ¿Te escuchás a Mariano? Sí, te escucho. Te veo muy emocionada, te veo con ganas de llorar en este día. Fue un milagro lo que pasó. Los chicos, los padres, la gente, ¿no? Sí, bueno, y las mujeres que estaban nadando y se les cayeron los cascotes encima. Cuando hay mucha gente grande que viene y tiene miedo al agua y hay todo un trabajo de los profes de que pierden el miedo, uno se siente vulnerable y se les cayó el techo encima. O sea, no importa que yo zafé. No, está claro. Es terrible lo que pasó. Yo me pongo a pensar en la función social que tiene un club de esta naturaleza, ¿no? Digo, el lugar de encuentro, el lugar de... La seguridad que plantea, ¿no? La seguridad social que plantea este tipo de lugares. Sin embargo, fíjate vos, por una obra al lado, casi podría haber terminado todo de la peor manera, ¿no? No, pero aparte se desplomó el edificio de José María Moreno a cinco cuadras. Hubo fatalidades, hubo muertes este año. Entonces, esta empresa viene, es un edificio acá al lado y no protege la medianera, no lo puedo creer. Claro, es increíble. Increíble, el grado de negligencia de los desarrolladores a veces es notable. Fíjense, Mariano, perdóname que interrumpa la charla. Lo que está mostrando Néstor González en este momento es una columna con un encofrado. Lo que se estaba haciendo al momento de que se desmoronara parte de la ampostería justamente era ese trabajo de reaccionar con concreto un encofrado para ir dando forma a lo que es el segundo piso de esta construcción, ¿sí? Que va a tener varios pisos, que es enorme, que es toda una ochava entre Pedro Goyena y Avenida La Plata. Y cuando se estaba rellenando esa columna, evidentemente se dio parte de la medianera y cae material sobre el techo. El techo del atatorio obviamente no es muy resistente, es un techo de hierro y chapa. Y a partir de eso es que se desprendió. No sé si se puede observar, Néstor está haciendo realmente malabares y magia, para que el reflejo nos permita observar dentro del atatorio cómo está todavía parte del techo caído, ¿sí? Y hasta ustedes pueden observar tal vez hacia el fondo una baranda con toallones colgando todavía. Es decir, la desesperación que se ha vivido aquí lo marca justamente esa imagen. No quedaron los toallones ahí, todas las pertenencias de las personas porque de un momento a otro no sabían si esto iba a continuar o no y si podían salvar sus vidas, ¿no? Exactamente. Bueno, Carla, te agradecemos, te agradecemos a vos, Gabriel. Nos quedamos con... A ver, funcionaron los sistemas de emergencia de la ciudad, funcionó el SAME, funcionó la policía. Esperemos que realmente haya una investigación alrededor de esto y que la gente pueda recuperar su lugar social allí. Gracias, Gabriel. Un gran abrazo. Buen fin de... Nos vemos. Hasta luego, Mariano. Hasta luego.